Por otro lado, este lunes ha informado que Melvin Redondo renunció a su cargo de Vice-Ministro de Integración Económica y Comercio Exterior para poder asumir un cargo de funcionario diplomático, esto en la Embajada de Honduras en China. Así lo informó el Canciller Eduardo Enrique Reina, quien descartó que Redondo haya sido destituido de su cargo. Señaló que la nueva función de Redondo será de apoyar en el tema de promoción del comercio y la inversión. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, confirmó que él presentó la renuncia a su cargo de Vice-Ministro de Comercio el 16 de octubre. Redondo también fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA en el periodo 2017-2021. Redondo también fue secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA en el periodo 2017-2021.